Por fin detuvieron al responsable de la obra del colegio Repsamen, que se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre. Está acusado de homicidio y fue trasladado al reclusorio sur, pero la que sigue prófuga es Mónica García Villegas, la directora del colegio, que la tuvieron en sus manos, la tuvieron cerca, hablaron con ella, y aún así no hubo en ese momento ninguna acción legal que se pudo haber aplicado, no César. Pues sí, dependiendo cuál haya sido inicialmente el delito por el que se le culpó y los términos en que le dieron la suspensión en su amparo, porque tengo entendido que se amparó y tenía una suspensión y de pronto, pues se evadió, tendrán que cobrar la fianza que ha de haber dado para esa suspensión. Entonces, dependiendo cuáles fueron inicialmente los delitos por los que lo culparon, fue por eso que no lo pudieron detener, por un amparo. Pero, ¿se le pudo detener o por lo menos evitar que saliera de la ciudad de alguna manera mientras se definía su estatus legal? Así es. Aquí en el momento en que ella se evadió, en ese momento ya la pueden aprender porque ya no está respetando la suspensión, porque una de las medidas para evitar que la gente se evada de la justicia es que te dan la suspensión, pero cada semana tienes que ir a firmar para acreditar que no te estás evadiendo de la justicia. En el momento en que ella se fue, pues ya la pueden, ahorita la pueden detener porque está evadida de la justicia. Pues sí, nada más habrá que la encuentren. Habrá que la encuentren. Con todo y que tuvieron tiempo suficiente, porque ella resultó lesionada, estuvo hospitalizada, salió, se dio el tiempo de ir y recoger algunas cosas del lugar del desastre, exigió que rescataron uno de sus carros de lujo, se le tomaron imágenes, anduvo aquí y realmente nadie tomó esa acción legal que muchos padres y también gente que conocía respecto a construcción y protección civil y demás, exigía porque desde el principio vieron los daños que había tenido el edificio y el por qué, porque estaba mal hecha la construcción, porque había, ya he tenido una petición de hacer una construcción que realmente no correspondía o no podía cargar el peso suficiente. Bueno, todos esos señalamientos los hubo justo en el momento en que ocurrió el desastre en el sismo y nadie hizo por detenerla. No, bueno, pero en ese momento no podían determinar las causas. Eso tiene que ser determinado no por el que va y ve la obra, sino en un peritaje, ¿no? Sí, y claro, al parecer fue la aglomeración de edificaciones realizadas a lo largo de diversos años. Si se hacen separadas no hay problema, pero si se pegan unas a otras, si se hacen depender estructuralmente unas de otras, el edificio pierde su estabilidad. Y en caso de terremoto, la vibración es distinta en cada ala del edificio y se rompen. Pero sí, para que proceda una acción legal, tiene que haber un peritaje, no es de que alguien llegara y ah, sí fue por esto, no. Para la acción legal, tiene que haber un peritaje, ver los permisos, ver quién fue el responsable de la obra. De otra manera no lo podían hacer. No, porque se supone que el juez no tiene el conocimiento de todos los oficios, ciencias y artes como para poder determinar cuestiones meramente técnicas. Entonces, para eso, a fuerza tienen que esperarse a los dictámenes periciales. Pero en este caso, entonces, no sería el verdadero culpable o el que tendría más responsabilidad, el director de la obra. Se supone que él debe de saber cuánto peso puede cargar a la construcción, a la estructura que ya tiene como base. Incluso las modificaciones que se le hacen a una construcción nueva tienen que ser reportadas a la Secretaría de Finanzas. Hay un departamento de catastro en donde si tú haces una construcción extra a la que ellos ya tienen reportada, tienen que ver con qué tipo de losa lo hace, si lleva losa, si lleva un tipo de techo de lámina, no sé. Continuidad o discontinuidad entre las dos estructuras, la nueva y la vieja, de manera que lo que le pase a una no afecte a la otra. A la otra, a la última que hayas colocado. Entonces, lo de la directora, no digo que no tenga responsabilidad, pero pues ella no es ingeniero, no es arquitecto. Entonces, yo me diría más sobre el director de la obra. Estaban fringando responsabilidades, es que la obtención de los permisos para esa ampliación que señala César, no fueron legalmente obtenidos. Y ahí sí, ahí comparten responsabilidad del director de obra que lo hace a pesar de los que otorgan los permisos y porque ¿quién pagó? Ella. Y hay ciertos funcionarios que son como notarios públicos que deben dar fe de que la seguridad estructural es tanto el director responsable de obra como el corresponsable estructural. No solo hay un director de obra, sino que hay uno especializado en decir que esas estructuras van a funcionar. Entonces, por eso ahora muchos de ellos, a partir del sismo, pues han tenido ciertos problemas penales, precisamente porque ellos son los encargados de dictaminar que las estructuras van a funcionar bien en un temblor, ¿no? Entonces, cuando falla, pues ellos también tienen responsabilidad. A ver ahora, ¿quién es el responsable de la terraza que se cayó la semana pasada? Es exactamente lo mismo. A alguien se le ocurrió meterle un pegoste al edificio de otro material independiente de la estructura del edificio original, que fue lo que se cayó en forma parcial. Hay otra parte que van a tener que quitar de esa terraza metálica.